El rosa en autica Bien, he mucho 2 El martes voy a la rosa en autica ¿Qué? El martes voy a la rosa en autica ¿Para qué? Para el perje por comer Y me acaso comer? Come la tía Belen non mas No... Ni siquiera tu conoces a la tía Belen Sí, me conozco y yo voy a comer... Si uveamos el local Vисс 북 ¿Qué? No, pero así le dice el tía veneno a los agachados. Así dice a los agachados. Es que el mar... Acá tengo ulti, cúreme, cúreme. Vamos a ir temprano. Espérame. Ahí sí, Arti. No, ahí nomás regresamos. No tomo una foto ni Marti, ya peleé. Mejor se le grabe. Va a ser un glow. ¿Hacia Rodrigo? Muerto. Cuidado, te da toque la corriente. Toda es la culpa del túnel. ¿De qué cosa? ¿Pero qué cosa? ¿Qué cosa se me culpa? De lo que se están burlando. ¿Pero qué se están burlando? Lef, yo dejé Lef. ¿De lo que dijiste? ¿Qué dije? Ni nada. Lef ordeía y te cambió el juego. Ya sabes, y después te digo. Me mató. No se dejan carrear esos mecos. Son malos. No se dejan carrear esos mecos. ¿Quién? Tu equipo lo derribo. Mi equipo. Toda vez se quedan buenos. Tenemos ese tipo. Sí, pero es que lo están fregando. ¡Oh, mata tres! Sí, yo nomás. Me mató a cuatro. ¡Uy, mata tres a cuatro, creo! A tres con mi última. Sí. ¡Qué grande es eso! Nos vamos. ¡Qué empuje, qué empuje, qué empuje, qué empuje, qué empuje! ¡Vamos arriba! Uno que se quede con el robot y uno que empuje. Está malo. Está malo. Es mi maravacio. Me morí. Gracias al túndel, el Jeezus donó 300. Claro, peen. Yo sé. ¿Piedad sí? ¿Usted no? Mira que me hicieron el amor. ¡Ay, Jeezus! ¿Cómo crees que voy a ser llamada por eso? ¿Cómo llamada? ¿De qué cosa? BBP el domingo, Rodrigo. Jesús dice, Gerardo, ¿estás listo para la llamada de hoy por haber enojado a Fio? ¿Pero no estás enojado o sí? No, bueno, sería consigo, no con Jesús y Gerardo. ¿Pero yo qué he hecho? ¿Por qué no es conmigo? Pinche meca. No se dejan, Carrearon. Un minuto tenemos esta máquina hoy. Por 20 metros no van a ganar, ahora creo que van a juntar un poquito más. Van a llegar, van a llegar más. ¡Tengo ulti, tengo ulti! ¡Poténciame, poténciame! Samer, si me potenciaba hace rato, me mataba al Tokio. Creo que hace el doble de daño cuando te potencia. Si no vengo hoy, Gerardo se hubiera aburrido. Está bien, güey, está solito. Y ahora Gerardo estaba solito, tranquilito. ¡Va la babeta! ¡Ve la mamá, es la fe! Muerto, 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 eh. No, 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 no. Podemos ganar, señora. ¿Cuál es tu dibujo en el lado favorito? ¡Uy! ¡Uy! ¡Muerto, muerto! ¿Cuál es tu dibujo en el lado favorito? no hay por culpa de mi equipo equipo mejor mira más que nosotros hemos hecho más que ellos y nos han ganado hasta más curación una más una más 12.000 y la última la última la última la partida cuál es tu dibujo animado favorito con su dibujo animado favorito meca por eso lo que estoy preguntando pero todo este pronto también a ver qué me gusta ver a mí me gustaba ver pájaro loco tony jerry pobe esponja qué más yogui las cucarachas y cosas yo y las cucarachas y las cucarachas era un gato muy chistoso muy chévere mira no te va a gustar te va a gustar es muy bueno dale a todos no tú ponte todos tú ponte todos y tus dibujos favoritos gracias canon por el corazoncito y ver gracias por esa rosita y bienvenido buenas noches repite me repite me que estaba buscando este pájaro loco en la cucaracha yo te dije a dime tú al toque quiero buscarlo no hay una repito de veces porque no me tuve esa atención no molesta es la cucaracha y apura ya te pregunte ya te pregunte te repito no apurado hablo menos faltó que no te pregunte ahora es que es que esos son esos son llamas actuales no son antiguos es que a ver cuando yo era niña no sabería no mejor porque son actuales es hora de aventura y que para lo que era what que hablas yo ni tú no viste este batman y es casi de mis épocas de mi época que había buenos en mi época algo un baltamiento los recientes no vamos a la reciente también aquí voy antiguo antiguo era muy niña cuando tomía recibe cuando era más chiquito tomía y yo ni yo ni bravo también veía de niña además de mi favorito hay cosas que veía de niña me gusta a los pica pierce me veía mucho a éste a éste también era bueno como se llama esto subido también no me gustó mucho yo sí veía eso y comía mi helado con mi papalai y todas mis cosas sí buenas épocas cuando eras inocente ahora pues señora vamos a poner mis cobriquitos mis cobriquitos tú miras Popeye también también Popeye y el marido